¿Qué más bien, gente? Bienvenido a otro episodio del Fred The Less Channel. En el episodio de hoy vamos a hablar acerca de airdrops. Si no has escuchado de airdrops, hoy vas a saber todo de airdrops. Y si es algo bueno, si debes suscribirte a los airdrops que siempre están ofreciendo. Entonces no van a querer perder esto porque te puede impactar sus inversiones financieras. Si les gusta mi contenido, por favor, dale like, suscríbase, toca la campana, mándame mensaje, déjame saber qué están ahí, qué videos quieren ver en el futuro, porque siempre lo estamos escuchando a ustedes y queremos saber qué quieren ver. No se olviden tampoco de mi Instagram, Fred Piso Vélez, Piso Oficial. Cosas muy frescas, muy buenas, relevantes. Tampoco se olviden los links a los exchanges para que usted también empiece su journey de crypto. Ahí les dejo los exchanges que yo uso, que son herramientas muy importantes para comprar criptos. Y últimamente, no se olviden del sorteo. Este mes pasado, recién le dimos 50 USDT a un ganador de Argentina. Saludos a la gente de Argentina. Y quiero que usted sea el próximo. Este mes también vamos a hacer el sorteo de 50 USDT. Entonces, apúntese porque puedes ganar. Y al fin del año, si llegamos a 10,000 suscriptores, voy a regalar 1,000 USDT. Entonces, con todo eso dicho, vamos a empezar este video. Entonces, airdrops. ¿Qué son? Primero voy a decir que la teoría económica clásica dice que en inglés, there's no such thing as a free lunch. O sea, que no hay nada gratis en este mundo. Pero airdrops puede ir contra esa teoría. Porque airdrops esencialmente es eso. Es criptos que te dan for free. Por nada más de a veces solamente hasta dar su correo electrónico. Airdrops se empezaron a poner popular en 2017, 2018 con la locura de los ICOs. Lo que hicieron era marketing. Estas compañías decían, vamos a darles nuestros criptos a la gente para que se emocionen. Para que se ponen contentos y hablen de nuestro cripto. Un ejemplo muy famoso de airdrops es Uniswap. A donde le dieron ciertos usuarios 2,500 Uniswap tokens gratis. En ese momento, ese valor de esos 2,500 Uniswap tokens tenía un valor de 1,200. Obviamente Uniswap ha subido en precio, entonces eso ha subido también en precio. Y esa gente le dieron esos tokens solamente para marketing. Para que ellos le digan al resto del mundo, hey, Uniswap token existe, bla, bla, bla. Esencialmente ser porristas, animadores para Uniswap token. Tiene éxito esa estrategia. Por eso que siguen haciendo airdrops. Hay varios ejemplos de airdrops. Unos simplemente tienes que dar su correo electrónico y le das una dirección. Ellos te mandan en crypto. Hay otros que son airdrops por un hard fork. Por ejemplo, CryptoX va a ser un hard fork de su blockchain. O sea, su blockchain ya no va a existir así como lo tiene ahora. Pero va a cambiar algo y va a seguir como esencialmente otro nuevo blockchain. Eso se llama un hard fork. Y a veces los que van a hacer ese hard fork a los usadores del blockchain previo le dan el nuevo crypto. Simplemente por ser holders del crypto que van a hacer el hard fork. Y otra airdrop también que dan simplemente por tener cierto crypto en cierto día. Le voy a dar mi ejemplo. Yo tenía XRP. Era un holder de XRP. Y me enteré que había un airdrop. Simplemente tenía que poner mi dirección de Ethereum. Que yo tenía mi billetera, mi hard wallet. Conectarla a un network de ellos. Conectarlo y ya después de eso esperar. Últimamente me dieron Songbird Token. Un token similar de Kusama en el Polkadot Network. Songbird esencialmente es un testnet. Antes de ponerlo en este caso en el blockchain de Flare. Estos Songbirds tienen un costo ahora de casi 60 centavos. Me dieron una cantidad buena. Y en esos momentos si quiero venderlos. Lo puedo tener una ganancia por ahí 6, 7 mil dólares. Que gratis. Y eso es el poder de los airdrops. Mi estrategia para esto lo voy a mantener por un poco de tiempo. Porque igual no pierdo nada. No gano nada. Ahora pues puedo ganar 7 mil dólares. Pero yo pienso que si espero. Puedo ganar un poquito más. La belleza de airdrops si es un free lunch. Es un almuerzo gratis. O sea simplemente por ser el holder de XRP. En un día en el mes de diciembre del año pasado. Me dieron estos airdrops. Tenía que reclamarlo y hacer un proceso para reclamarlo. Pero no es nada de otro mundo. Es relativamente fácil. Entonces a donde puedes encontrar airdrops. O sea a donde puedes inscribirte para airdrops. Porque es marketing esencialmente. Ellos quieren dar airdrops a gente. Para que la gente se entera del proyecto que ellos están promocionando. Es fácil encontrarlo. Simplemente vayase a Google o Twitter. Y pon el keyword airdrops. Y va a salir mucha información. Pero ojo. Tengo que decir. Porque en cripto hay mucho fraude. Entonces si te piden como cosas muy personales. O muy íntimas. Corre. No le de nada de información. Si te piden que le mandes cripto. Tampoco corre. Esto es completamente gratis. La información que tienes que dar. Simplemente dar una dirección. Onde vas a recibir el cripto. Quizás un ERC20. El ERC20 Network. O otro network. O darle un correo electrónico. Eso es todo. Yo nunca tenía que darle ni eso. Entonces solamente una dirección. Entonces si te piden más que eso. Como dije. Corre. Porque probablemente es fraude. Si te piden un cripto. Que mandes cripto. También corre. Porque probablemente es fraude. Airdrops son free. Y no piden nada más de ti. Menos lo que te dije. Que a veces requieren. De todos modos. Les voy a dejar unos links ahí abajo. Donde pueden ver acerca de airdrops. Que puedes participar. Pero no es nada de otro mundo. Como digo. Es súper fácil. Haz un search en Google. Donde puedes encontrar airdrops. Y puedes inscribirte a las cantidades que quieras. Pero tienes que ser juicioso. Porque no todos los airdrops valen la pena. Entonces. Como dice. Haz tu homework. Haz tu investigación. Busca. Y vea si es algo apropiado para usted. Bueno mi gente bella. Eso fue todo por hoy. En el episodio de hoy. Hablé acerca de airdrops. Que son. Y si les puede convener a ustedes o no. Es free money. Es esencialmente dinero gratis. Criptos que pueden subir bastante en precios. O también puedes. Cuando lo recibes. Venderlo ahí rápido. Para un poco de dinero. Y ponerlos en proyectos. En los que te gusta más. Entonces. Entérense de airdrops. Váyanse a Google. Busca airdrops. Porque yo sé que va a haber mucha información. Y si tienen preguntas. Escríbanlo ahí abajo. Y déjanos saber. Nos gusta contestarles a ustedes también. Si les gusta mi contenido. Por favor. Dale like. Suscríbete. Toca la campana. Mándame mensaje. Déjame saber que están ahí. Qué videos quieren ver en el futuro. Quizás lo hacemos. Porque siempre te estamos escuchando. No se olviden tampoco de mi Instagram. Fred Piso Vélez. Piso Oficial. Cuando subimos contenido diario. Muy bueno. Muy fresco. Los links ahí abajo. De los exchanges. Obviamente necesitas buenos exchanges. Para hacer las cosas. Inversiones de crypto. Comprar y vender. Entonces suscríbanse ahí. Últimamente el sorteo. Otra vez te digo. Quieren ganar 1000 USDT al fin de este año. Entonces tienen que ganar primero 50 USDT. Uy. Tan duro. No. Entonces púntese a eso. Suscríbanse a eso. Para que ojalá usted sea el próximo ganador de nuestro sorteo. Y con eso mi gente bea. Les dejo hasta la próxima. Muchas gracias. Namaste. Namaste.